Una de las mayores complejidades de la pandemia es que cada país se encuentra en una etapa diferente en la lucha contra el COVID-19. Esto limita las acciones de los gobiernos y genera mayor inestabilidad en las relaciones internacionales. En Corea del Sur, la liga de béisbol retomó la temporada. El país solo registró tres nuevos casos en las últimas 24 horas. Mientras que en India, se registró un récord de 3.900 casos nuevos y 195 muertes en el último día. El gobierno apenas inicia las operaciones de repatriación de su ciudadano. La transparencia y el Estado de Derecho también son víctimas silenciosas de la pandemia. En las Filipinas, el gobierno de Duterte canceló la licencia de operaciones de ABS-CBN, la cadena televisiva más grande del país. El medio crítico del gobierno tiene 10 días para cerrar sus operaciones. Y en los Balcanes, las medidas de emergencia resultaron en compras directas del Estado con sobrecostos por encima del 30% en la adquisición de insumos médicos vitales. Hemos visto cómo después de la declaración del Estado de Emergencia, el gobierno decidió suspender las licitaciones y habilitar compras directas. Esto es legal en casos de emergencia. Pero hoy en día tenemos una situación en donde no se ha divulgado ninguna información de compras, ni cantidades, ni montos. Solo tenemos la promesa de que todo se sabrá al final de la pandemia. Y mientras la OMS es investigada por encubrimiento de información y mal manejo de la pandemia, el gobierno chino avanza sus programas militares y lanza un nuevo prototipo de cohete espacial. Entre tanto, ante las crecientes acusaciones, la OMS divulgó los primeros hallazgos de las investigaciones. Científicos ahora afirman que el primer caso de COVID-19 en Europa se registró en diciembre del año pasado. Estos descubrimientos nos ayudan a entender mejor el potencial de circulación del virus. No nos sorprende que si los primeros casos registrados anteriormente tuvieron síntomas en diciembre, que gente haya viajado a Wuhan se haya infectado antes. De seguro veremos lo mismo en otros países una vez investiguemos las muestras. A pesar de los descubrimientos de la comunidad científica, el gobierno de Donald Trump apoya la teoría que el virus tuvo su origen en un laboratorio militar en la ciudad de Wuhan. La tensión entre ambas naciones amenaza con el inicio de una nueva guerra fría. Para ECO News, Luis Eduardo Martínez.